Bueno pues vámonos, sigue el ambiente de esa noche, se llama Sabor a Durazno, todo mundo baila Sabor a Durazno, todo mundo baila Sabor a Durazno Sabor a Durazno Y así se baila Sabor a Durazno Sabor a Durazno Sabor a Durazno Es el sabor de la guitarrita Marcos y su sabor prepara Sabor a Durazno Sabor a Durazno Vamos los bailanos a un beso La potencia musical De la charla Lucho de oro Música Música Es el favor de la guitarra compadre, muévale Música Música Se baila con el sabor, muévale Se baila con el sabor Música Y se va, se va, se va Se fue Música Bonito comprasiento en esta noche El tema de sabor a Durazo Para mi gente que está bailando Música 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 Música